Todo lo que se aproxima para Semana Santa, ya tenemos, y ahorita en este momento se están elaborando los ramos que se van a estar utilizando este domingo 24 de marzo. Vamos a estar dando inicio en el Parque La Junta, junto con nuestros hermanos del grupo de catequesis, ellos nos van a estar acompañando, igual toda la comunidad que quiera acompañarnos ese día. Sí, ya lo tenemos listo, tenemos el kit, el cual consiste o va a llevar este kit, el pan, va a llevar el ramo, el agua, el sirio y va a llevar dos veladoras y los clavos, eso es lo que llevaría el kit. Y también tenemos a la venta de este kit, pueden adquirir lo individual, si ustedes nada más necesitan el pan, el ramo, el agua o veladoras o el sirio, eso va a estar a la venta individual también.